Buenas tardes, un placer saludarles familia, gracias por la compañía aquí en CDN a esta hora. Abrimos las puertas, abrimos los teléfonos y ustedes son los protagonistas, así que nos alegra que estén ahí. Hoy estoy en sustitución de nuestro queridísimo Félix Victorino en asuntos personales vinculados a su salud, así que continúe reponiéndose. Faltan 11 días para las elecciones, lo que significa que si usted se pone de frente, de espaldas, a la derecha o a la izquierda, todo lo que respira es el ambiente electoral, independientemente de que estamos en un momento de pandemia, en que la salud también es tan prioridad en la agenda, pero sí, se ha puesto muy de guerra y esta semana más, con la salida de las más respetadas encuestas, unas que ya gozan de una credibilidad que hace que esté al acecho lo que digan en un momento como este, otras de menos, de menos rimbumbancia, pero que definitivamente son parte de ese posicionamiento que buscan los partidos políticos, cuando saben que la guerra de la percepción es determinante. ¿Por quién va a votar usted? Mucha gente no sabe por quién va a votar y se queda solo con la intención de votar por el que no vaya a perder. Por eso la idea de quién va a ganar influye en el pensamiento de la gente. Y hay un manejo que se presta muchísimo a la manipulación. Y queremos de paso presentar una nueva encuesta. El Centro Económico del Cibao ha dado datos hoy de su levantamiento en el que otorga 55.2% a Luisa Binader, 33.4% a Gonzalo Castillo y un 9.7% a Leonel Fernández. La encuesta fue hecha entre el 22 y el 23 de junio de manera presencial con una muestra de 1.400 entrevistas. El anterior, que fue del 14 al 16 de junio, tenía a Luisa Binader 53, lo que indica que aumenta 2 puntos a 55. Gonzalo, que tenía 36, baja a 33. Leonel se queda prácticamente igual, 9.6, 9.7 y Guillermo, que tenía 1.1, sube a 1.7. Ahí está, ahí está el levantamiento que ha hecho el Centro Económico del Cibao en un momento en que ya han salido las encuestas y poco queda, porque lo que resta de la semana ya es el plazo final. Mañana es el último día para la presentación de encuestas, porque recuerden que la ley electoral ahora regula todo esto. Leonardo Aguilera, a quien vieron ahí, el presidente de la firma, asegura que uno de los puntos que más ha afectado a la figura de Gonzalo Castillo es que se le haya atribuido tener poco conocimiento sobre los problemas generales de la nación. Adicionalmente a esto, señores, en las últimas horas, el movimiento de las cúpulas de los partidos políticos ha estado con mucha acción y no es para menos. Alguien se está jugando su todo. Los partidos se están jugando todo, la búsqueda del poder. Y ese que se está jugando el todo es justamente el partido que se encuentra en el gobierno, el PLD. Ha estado reunido en el día de hoy. El presidente de la república encabezó esa reunión del comité central en la que mandó a su equipo a defender los votos. A defender los votos ahí en cada mesa, como dice el presidente Danilo. Miren ustedes. En el tramo final de la campaña electoral, como líder político del partido oficial, Danilo Medina dejó instruida las tropas y la maquinaria para el certamen del 5 de julio. La verdad es que nosotros vamos a ganar esas elecciones. Yo no sé si la ganaremos en primera o en segunda vuelta. Pero nosotros vamos a ganar esas elecciones. El mandatario instó a la dirigencia a defender los votos en las urnas. Si el partido le ha asignado ser cualquiera de una mesa a un intermedio, a un comité de paz, se gana en esa mesa al partido, hay una vez de esfuerzo. Y no se preocupen por lo que está pasando a nivel nacional, que de este país, vamos a ganar los votos. Otras voces del partido morado hacen un llamado claro de que quienes resulten derrotados en la contienda reconozcan el triunfo de quienes les adversan. Mira, nosotros siempre hemos sido un partido democrático. El que ganó, ganó. ¿Ganó Guillermo Moreno? Ganó Guillermo Moreno. Ganó Ismael Reyes, ganó. Ganó el presidente, el presidente Férez le ganó. La vida es, ganó González, ganó. El que ganó, ganó. Y aquí hay estabilidad y garantía. El que ganó, ganó. Y ese es el que va a ser juramentado el 16 de agosto, que yo espero que sea Gonzalo Castillo. Pero nosotros esperamos que si ganamos las elecciones, como sabemos que las vamos a ganar, se nos reconozca la victoria. La dirección del PLD confirmó que el presidente de la República se sumará en los próximos días a la campaña de Castillo. Y en un encuentro celebrado este jueves con miembros del Comité Central, definieron las líneas estratégicas de cara al certamen del 5 de julio. Patricia Diprés, CDN. Algo hay que reclamar a los partidos políticos. Estamos en medio de una crisis sanitaria que no queremos que se convierta en una crisis social, en una crisis política, en una crisis electoral. Y hay que prepararse para que toda la madurez posible comiencen a ensayar desde ahora. Busquen psicólogos, asesores. Duerman suficiente, coman suficiente, compartan suficiente. Busquen estabilidad emocional. El que pierda, pierda. Y el que gane, gane. Hay que asumir con responsabilidad los resultados de las elecciones y no provocar una crisis post-selecciones con el regateo, que uno entiende ahora podría degenerar en problemas sociales que no necesitamos. Ya tenemos mucho. Ha sido un año difícil. Ahora hace falta que quien resulte ganancioso se prepare para recibir el poder, para recibir el próximo cuatrenio con toda la estrategia, con toda la capacidad, con toda la interesa, con todo el compromiso de un país que le da un voto de confianza en un momento muy difícil. Miren, de paso, en esa reunión del Comité Central del PLD, queda claro que el presidente Danilo va para la calle. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes si consideran, en un momento en que las principales encuestas consideran que el partido de oposición, el PRM, está arriba, si la salida del presidente Danilo a la calle puede cambiar la perspectiva y subir los puntos de Gonzalo Castillo, y que ahora la guerra se ponga todavía más empatada. Hay que señalar que antes de que salieran las encuestas esta semana, se entendía que había más cercanía entre los dos candidatos del PLD y del PRM, que estaban como bailando pegado, pero esta semana parece que se ha descentado y hay una distancia, un margen más o menos visible. Ahora, la complicación está en si habrá una segunda vuelta o no. Wilkin Amador, ¿tú consideras que habrá una segunda vuelta? Si yo pudiera esa información, pudiera decirle, ¿sabes que no lo vienes? Te pasaste, dice Wilkin Amador. Si yo pudiera responderte eso, también te pudiese responder cuando viene Jesús. Él me habló en mi idioma y me lo dijo bastante claro. Este es una apuesta de más o menos jugar a las intenciones de voto que se conoce o a la perspectiva que cada uno está mirando en su círculo. Hay gente que en su entorno está mirando un ambiente totalmente diferente al que ven las encuestas, pero todo tiene que ver con cuál es tu entorno, justamente. Quiero saber cuál es el entorno de ustedes y qué están opinando. ¿Consideran que la salida del presidente Danilo Medina puede ser más agresiva todavía la contienda de punto o de camino a las elecciones del 5 de julio? Vamos a escucharlos a ustedes. Buenas tardes, en la línea estoy. Sí, buenas tardes. Cuéntamelo todo sobre el tema. Sí, el tema, Zeneida Guzmán habla de Santo Domingo Norte. Dime, Zeneida. El tema es que el presidente Danilo Medina tiene la tocha en la mano, ya porque ha sido un buen gobierno y todo el mundo ha visto que él ha sido un buen gobierno y que por eso le van a dar el voto a Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República Dominicana. Gracias, gracias, Zeneida. Quiero que me den respuestas rápidas para que mucha gente quiera llamar en estos momentos. Las líneas están muy calientes. Y no es para menos. Este es un país de un activismo político muy intenso. De paso, recientemente en Enfoque Matinal estábamos consultando a un politólogo latinoamericano y decía que República Dominicana es uno de los países en donde la gente más se involucra en la actividad política. Así que sigo en la línea. Quiero escuchar a mucha gente hoy. Buenas tardes. ¿Hola? La integración del presidente Danilo Medina, ¿ustedes creen que va a elevar el nivel de la competencia o más o menos la cercanía, el margen que hay de diferencia entre los dos candidatos potenciales ganadores, los que están más cerca de conseguir el poder? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, te escucho. Adi, yo creo que el presidente Danilo Medina ha sido muy oportuno con esa intervención hoy y le seguro que a partir de hoy se va a reflejar un cambio en el escenario político. Considero que el país no está en este momento para improvisar. No soy amigo del continuismo, pero no tengo la menor duda que el presidente Medina hará cambiar lo que es la intención en este momento. Y los números de las encuestas que le dan 55, 56 a Luis Abina, que ningún dominicano con un mínimo de conciencia o de raciocinio puede pensar que en este momento hay un escenario de primera vuelta. Eso es mentira. Nadie que haya estado involucrado en la política considera que haya un escenario de primera vuelta. Aquí hay una segunda vuelta y no creo que aquí nadie tenga un margen mayor de 5 puntos. Bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sigo en la línea telefónica. Esta campaña va a salir cara. Entre elecciones que se cayeron, entre elecciones que hubo que cambiar de fecha, entre un voto en el exterior montado independientemente de que la gente no podrá ir, entre una pandemia que va a incrementar los costos porque hay ahora que hacer toda una previsión de insumos sanitarios, entre una posible segunda vuelta, los cuarticos que pudiésemos guardar en salud o invertir en salud este año se nos van a quedar en la política. Esto está fuerte, ¿eh? Esto está fuerte. Buenas tardes, estoy en la línea. Se fue esa. Seguimos en la línea de una vez. Están conmigo, ¿verdad? Hay mucho dinero que pudiese destinarse a este tema de la pandemia que tendremos que invertir en salud, pero ese es el costo de la democracia, dicen los entendidos de la política. Buenas tardes. ¿Qué es la profesora? ¿Hola? No, sí, ya vale. Buenas. Hola, te escucho. Sí, sí, buena. Es el programa de Addis Bulbos. Sí, en realidad yo aquí por Félix Victorino, pero manos a la obra. Hola, ahora. Porque estoy en vivo ahora, pero tú me dices Félix Victorino, yo sé que te esperemos, no está ahí. Sí, sí, sí. Así que le mandamos cariñitos hoy de nuevo al negro, que se ponga bien, que se ponga bien y rápido. Pronta recuperación, le dice. Así es, cuéntame sobre la pregunta del día. Hola, pregunta del día, esto, yo creo, yo pienso que, independientemente de todo, yo creo que si él sale a la calle a Danilo, le va a restar votos a Gonzalo, debido a que las personas están muy, 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 pero muy conformes con él. Y eso es lo que va a traer malos recuerdos. Y la gente va a decir, esta gente lo que se está cuidando porque no hay presos todos. Yo creo que le va a restar votos. Bien, muchísimas gracias por tu opinión. Aquí estamos, escuchándolos a ustedes, que son nuestros protagonistas, en un ambiente en el que a 11 días de las elecciones, la gente está metida en esto, porque todo esto nos cambia la vida. La manera en que esté el país y cómo puede estar mañana, la estabilidad política, la estabilidad económica, es lo que nos estamos apostando todos. El país no está bien si la situación política no está bien. El país no está bien si la situación económica no está bien. Entonces, por eso, el dominicano se involucra tanto. Buenas tardes. Buenas tardes, Ari. ¿Cómo estás? Estamos de ánimo, independientemente de que la calle está tan tensa. Dime qué cuentas tú. Qué bueno irte. ¿Qué es de este tema? Qué bueno irte. Una voz femenina en la voz de Victorino. Aquí estamos. Somos un gran equipo. Mira, Ari, yo te voy a decir, la gente se va a indignar más todavía con Danilo, porque Danilo era mudo. Cuéntame por qué. Danilo no hablaba, Danilo no hizo nada. El tiruado de Gonzalo hace campaña con la pandemia. Y él no hablaba, él era mudo. Ahora él sale, ¿verdad? Qué bueno. Ya el palo está dado ya. El pueblo estamos a una ya. Es para afuera que van. Bien. Gracias por tu llamada. Hay una polarización en la calle. Las encuestas esta semana también han hecho que el ambiente se ponga mucho más estresado, porque cuando se marca la diferencia, pues el poder, al verse... Si las cosas son, como han dicho en las encuestas, que las tres han coincidido en dar una ventaja a la oposición, pues es normal que el poder no se va a quedar de brazos cruzados. Y uno llama al poder, aunque se supone que están ahí ejerciendo gobierno, al mismo tiempo son un partido político. El partido político que hoy se está jugando no espera que todo, pero sin poner en juego lo que es de ellos y es de todos, que es el tema de los recursos. El tema de los recursos. Ese día, ¿quién va a mover más gente? Es el que tenga la capacidad de conseguir más dinero. Ese es el misterio, el gran secreto conocido de los partidos políticos. Ese día se mueve mucho dinero porque el llamado a logística es ven a votar, ven a votar, y eso se hace con dinero muchas veces. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho, querida. Cuéntame este tema. Llamándole para decirle que, en mi opinión, les resta muchísimo. ¿Les resta? ¿Tú consideras por qué? Claro que sí, les resta porque, lamentablemente, el pueblo dijo ya, de para afuera que van. Gracias por tu llamada. Sigo escuchando a la gente. ¿Qué opinan? La salida del presidente de la República en apoyo al candidato del PLD, cambiaría las expectativas en un vuelo al 5 de julio. Hola, ¿sigo escuchando? Buenas tardes. ¿Estás en la línea? Tenemos otra. Buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho sobre el tema de hoy. Yo quiero decir algo, Dina. Digo, en su discurso, ponía la victoria del partido nacional. Yo estoy grabando en febrero. Yo le ponía a la puerta del palacio en mayo, ¿verdad? Dijo él. Te escucho, te escucho. Entonces, él sabe que si él dijo eso, que piense bien la memoria que dijo. Que piense lo que dijo. Que ellos no le valen nada. O sea, es para afuera que van ellos. Ok, gracias por tu llamada. La integración del presidente. Hoy el comité central del PLD se ha reunido. En política la gente cree que se improvisa. En política no se improvisa. Hay un elemento que no dominas en un punto dado, pero que tratas de tener lo más cercano a tu control, que es la intención del voto. Después en política la planificación y la estrategia es la gran guerra. Por eso en política se pagan los mejores asesores del mundo, porque la estrategia esa es la guerra. De eso se trata la política. Así que ha salido con su jugada debajo del brazo ahora su estrategia de último momento el partido de la liberación dominicana frente a una población que insiste en un cambio independientemente de que el momento ha sido de mucho apoyo logístico del partido que tiene el poder hacia la población porque nos encontramos en pandemia. ¿Qué habría ocurrido o qué ha ocurrido que independientemente de todo ese soporte, de las ayudas económicas que están siendo destinadas para la población, la gente insiste en que no quiere la continuidad todavía, que ya quiere un cambio? Bueno, es que los ciclos se agotan, el poder agota. Y la gente llega a un ciclo en que se cansa y quiere ver un cambio. Y esos cambios en muchos países inclusive no han traído nada nuevo. Es simplemente la sed de la gente de un cambio. Yo espero que... Bueno, para continuar luego de esta llamada les digo esto que es de mucho interés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Artis. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Diosito. Cuéntame de la pregunta del día. Bueno, yo creo que eso es una señal de mucha debilidad ahora mismo, en este momento que el presidente ha tomado de lanzarse a la calle, porque ven que realmente las tendencias están hacia la oposición. Creo que es una señal de mucha debilidad y que ya es demasiado tarde. Porque también el rechazo es contra el presidente Danilo, que hay un gran rechazo contra él. Y yo creo que eso le va a restar más votos al candidato de la presidencia que sumarle. Esa es la realidad. Ok, gracias por tu llamada. Fíjense ustedes, en los indicadores, ¿de qué preocupa a los dominicanos? Hace mucho tiempo está saliendo la corrupción y el descreimiento hacia los partidos políticos. Es importante que cualquier partido político que en este momento se vea beneficiado con la ansiedad que tiene una gran parte de la población de un cambio, sepa que ese voto que la gente está dando no es al partido por ser el partido muchas veces. Es simplemente a la idealización de cómo pueden ser las cosas si las maneja otro grupo, si las maneja otro grupo. Y que ese dolor de lo mal que lo han hecho los partidos políticos, la clase política, en muchas ocasiones está ahí. Y que debería no hacer sangrar la herida porque esa herida no está curada. Hay mucho dolor de las decepciones de la clase política a la sociedad. Fíjense que cuando se habla de ¿por qué no se le crea la clase política? No hablamos del PLD. Es la clase política. Es la corrupción que se ha convertido en un sistema. Entonces, cualquiera que llegue ahí a recibir ahora este voto de confianza debería tomárselo muy en serio. Porque en América Latina hay muchas tendencias ahora de romper ya lo que han sido patrones conocidos, incluyendo ese de la impunidad, incluyendo ese de que por mal que lo haga nunca iría a la justicia. Entonces, nosotros esperamos que en República Dominicana se puedan hacer procesos de institucionalidad fuertes. De modo que aquí no estemos todo el tiempo hablando de que se robó la cosa pública y no pasó nada. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ari. Hola, te escucho. Hola, hola. Sí, habla Cristina Ceballos de aquí de Miraflores. Cuéntame, Cristina. A Danilo Medina no le conviene salir a acompañar a Gonzalo. ¿Por qué? ¿Por qué, Cristina? Cuéntame. Porque a la gente no le ha gustado el gobierno de Danilo, le gustará a los de él. Pero a la mayoría no. Y eso le va a hacer más daño a Gonzalo. Y ahí se nota el miedo que ellos tienen, que saben que se van. Estamos cansados ya. Eso no fue una herencia que le dejó Juan Bosch. No, señor, que se vayan preparando y se dejen de Mojiganga. Que se van. Buenas tardes. Saludos, Cristina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Miren, una de las encuestas que sale hoy, que de paso la representa un sector que es de la corriente del candidato de PRM, el Centro Económico del CIOB, está alineado a los intereses del PRM, no es un secreto. Dice algo que para no ser injusta yo quiero leer. Uno de los puntos que más ha afectado a la figura de Gonzalo Castillo es que la gente considera que él tiene poco conocimiento de los problemas generales de la nación. Eso está relacionado a que él no ha sido expuesto a debatir, a hablar a la gente qué piensa sobre los principales problemas. Pero el presidente Medina como tal, que su gran pecado en un momento dado y que lo hizo caer en una impopularidad histórica de su récord de mandato, fue que parecía que quería quedarse en el poder pese a que eso incluyera reformar la Constitución. Pero él como tal ha tenido muy buen puntaje como presidente. Entonces, eso lo dicen sectores de oposición. No lo digo yo. Analíticas, datos, levantamiento de datos de la oposición, inclusive de la oposición, del PRM. Vamos a seguir en la línea telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en la línea. La recta final a 11 días de las elecciones. Dime, ¿vas a votar? Sí. ¿Vas a votar? ¿Y consideras que es beneficioso para el PLD, para el candidato del PLD que el presidente Medina salga ahora en la jornada final? ¿Podían cambiar los números? Bueno, es bueno sí que salga porque el que va es Gonzalo. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Miren, en política yo creo que se puede decir Wilkin, Amador, lo de la pelota, que es redonda pero viene en caja cuadrada. O sea, lo que va a ocurrir en las elecciones no está escrito en una encuesta sino entonces no se hicieran elecciones y los candidatos se eligieran por encuestas. Sin dudas muestra indicadores y tendencias que en muchas ocasiones vemos cuánto se parece a lo que va a ocurrir en las elecciones. Pero al mismo tiempo Wilkin hemos visto cómo se rompen esos patrones también. Yo creo que hasta el último momento nadie creyó que Donald Trump iba a ser el presidente de Estados Unidos. Ganar en la mesa. Por eso el presidente está consciente de cuánto se puede conseguir en la recta final. Es pelear ahí y la logística del día de las elecciones por eso se levantan tempranísimo en esa gran logística. ¿Qué es la logística? Monto gente y llevo gente a votar. Monto gente y llevo gente a votar. Y esa logística incluye muchas veces que la gente va a votar porque le dieron su quinientón. Entonces, esa es la gran logística. Ese es el ganar mesa. Ese es el ganar mesa. Si no, ya aquí no deberíamos hacer elecciones y se cerró esto. Nos ahorraríamos un dineral. Entonces, yo creo que hay que estar conscientes de que todavía falta ver el día de las elecciones. Y por eso se dice prepárense todo el mundo a ganar o a perder. Que a las elecciones se va a eso. A ganar o a perder. A ganar o a perder. Señores, es tiempo de una pausa pero créanme que todavía hay mucho más. Los espero aquí, los espero aquí. Seguimos en esta conversación en la que ustedes son los protagonistas.